1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Si tienes problemas con el ritmo, si sientes que estás intentando cambiar de acordes pero la mano que está haciendo el ritmo se queda atrás o si estás intentando tocar con otras personas y no puedes seguirles el ritmo debes resolverlo primero aquí y para resolverlo en tu mente debes hacerlo a través de la percusión corporal utiliza tu cuerpo, utiliza tus manos una vez lo tengas ya controlado ahí si lo has y lo resuelves en el instrumento empieza con el metrónomo muy lento a 50 o 60 pulsos por minuto cada vez que puedas hacerlo 3 veces seguidas bien sin equivocarte le vas aumentando la velocidad nos vemos mañana con el siguiente tip espero que lo aproveches escríbeme ahí en los comentarios si también has tenido dificultades con el ritmo y cómo lo estás solucionando